Esto es el futuro, o el presente en estos momentos. Sí, efectivamente, sin mirar atrás. Sin mirar atrás. Pues, ¿sabes una cosa? Se supone que esto no tenía que estar aquí. No, porque todavía... Tenía que estar... No, que va, que va. Tenía que estar en realización para que lo escucháramos. ¿Ah, sí? Sí. Los dos discos están rayados. No. Como no tenemos la oportunidad de que Kike nos ponga el disco, te voy a tener que pedir que me cantes el estribillo de Esclavo de tus besos. ¿De Esclavo de tus besos? Claro. Dice así, el estribillo dice así, dice... Y sigo esclavo de sus besos. Y sigo preso de mis miedos. Hemos llegado a un punto de inflexión en el que esta obsesión está abaratándome de ti. Y sigo esclavo de sus besos. Vaya, lo he cantado yo más alto. ¿Qué es la canción al final? Era una trampa. Era una trampilla. Para hacerte cantar. No, en serio. No, muy bien. Tenemos el vídeo. Sí, un vídeo muy diferente a todo lo que he hecho. Exacto. Es muy protagonista todo el tiempo, David. Es muy... Muy... Un videoclip muy... ¡Bom!